Río Santa Quiero que lleves todas mis penas al olvido Quiero que lleves todas mis penas al olvido Todos te dicen, todos te llaman, ¿quieres santa? Todos te dicen, todos te llaman, ¿quieres santa? ¿De qué te vale? ¿De qué te sirve? ¿Quién es santa? Si tú es con el peso, te llaman, ¿quieres santa? ¿De qué te vale? ¿De qué te sirve? ¿Quién es santa? Si tú es con el peso, te llaman, ¿quieres santa? Taniquita, tiqui, se habla con tu pan, a la dicha multín, con tanquete, tiqui Taniquita, tiqui, se habla con tu pan, a la dicha multín, con tanquete, tiqui Taniquita, tiqui, se habla con tu pan, a la dicha multín, con tanquete, tiqui, se habla con tu pan, a la dicha multín, con tanquete, tiqui, se habla con tu pan, a la dicha multín, con tanquete, tiqui, se habla con tu pan, a la dicha multín, con tanquete, tiqui, se habla con tu pan, a la dicha multín, con tanquete, tiqui, se habla con tu pan, a la dicha multín, con tanquete, tiqui, se habla con tu pan, a la dicha multín, con tanquete, tiqui, se habla con tu pan, a la dicha multín, con tanquete, tiqui, se habla con tu pan, a la dicha multín, con tanquete, tiqui, se habla con tu pan, a la dicha multín, con tanquete Ay, perla perlita, perla de tu vientre Fueste lo que fueste, siempre serás mía Si serán tus ojos, si serán tus labios Los que me engañaron, tú serán mi mente Acaso yo he nacido para el cautiverio Y menos esclavo de una complicada Acaso pues el hombre tiene que sufrir tanto Depende de sí mismo, depende de su suerte Acaso yo he nacido para el corazón Si serán tus ojos, si serán tus labios Y menos esclavo de una complicada Pero el hombre tiene que sufrir tanto Si serán tus labios Y menos esclavo de una complicada Lo que sufrir tanto esclavo de un cuerpo Y menos esclavo de una complicada Gracias por ver el video.